saludos para todos desde washington searon para todos los que me están viendo quiero decirles que este día pues está lloviendo por este lugar pero ahí estamos viendo a ver qué agarramos pero si está está lleno de personas hay muchos buscando trabajo que tal ustedes como están saludos para el salvador y para toda la gente linda que los que los mira en ese lugar bueno para todos no importa el país más importante es que somos hispanos y los entendemos lo que hablamos oa dónde queremos llegar un saludo a todos mis hermanos y amigos deseándoles muchas bendiciones este día sábado y más que todo también esté saludando les diciéndoles qué aquí pues este día amaneció bien lluvioso pero que ya muy pronto viene la calor bueno ya ahorita acaba de poner el sol y así está este sistema pero ahí estamos saludos para para todos la gente trabajadora gente que le echa ganas vendiendo en la tiendona en el centro de san salvador y y a donde quiera que se encuentre un saludito ya que hay gente muy trabajadora mujeres muy trabajadoras en mi país y jóvenes hombres muy trabajadoras que se ganan el pan de cada día con el sudor de su frente eso es lo más importante cuando usted y yo trabajamos y todo lo que lo comemos o algo por el estilo nos damos cuenta que sí cuesta pero vale la pena porque porque usted se lo come muy a gusto sabiendo que ha trabajado duro para ganarse esos centavitos y es bien importante eso ya que también igual a que aquí no está tan fácil la cosa aquí se trabaja duro para lograr sobrevivir y cuando se puede puede ayudarle a la familia a los que tienen padre le ayudan a sus padres bueno algunos porque muchas veces no todos ayudamos a nuestros padres pero es importante que lo hagamos porque cuando nosotros estábamos pequeños nuestros padres dieron el máximo por nosotros para que nosotros esté llegáramos a donde estamos incluso padres que empotecaron sus casas para que sus hijos se vinieran y otros padres que quedaron con dexdas y los hijos pues nunca les recompensaron lo que su padre hizo por ello y yo siempre he dicho acuérdese de sus padres porque esa es la esencia principal para que usted tenga triunfo acordarse de sus viejitos ahora que están vivos hoy que pueden comer algo ya que el día de mañana pues sería una lástima que se les vaya a llorar a una tumba llevándole flores llevándole todo lo que usted quiera llevarle si ellos ya no sienten ni agradecen cuando ya están muertos ayúdenles cuando pueda cuando usted ellos puedan comer porque después para que que después de esas lágrimas de cocodrilo no le van a servir para nada y siempre va a llevar el remordimiento en su corazón que pudiéndoles ayudar no lo hizo y sabe valore a sus padrecitos valore a sus padrecitos hoy que está con vida yo sé que hay muchos que les gusta esto algo otros que no les gusta lo que uno dice pero es la verdad bueno si usted le gustó de la ley y si no le gustó pues no le dé la ley el objetivo es hacer conciencia a las personas que ayudemos a nuestros progenitores a nuestros padres porque porque nuestros padres se merecen lo mejor de nosotros ellos los cuidaron pequeño ahora nosotros tenemos que cuidarlos a ellos no seamos tan ingratos de andar los dejando olvidados sabiendo que ellos no tienen ni para comer y usted dándose el lujo aquí en eeuu pagando con billetes de hacienda no buenas propinas y olvidándose de sus padrecitos que tanto le ayudaron a usted hay que ser agradecidos porque es la clave número uno para tener el éxito y si nosotros somos desmal agradecido que no somos agradecidos con nuestros padres aquí todo se paga si nosotros somos malos con nuestros padres acuérdese que un día usted va a llegar a ser padre y como lo que se siembra se cosecha sus hijos pues van a tener que abandonarlo también porque porque muchas veces nosotros lo que sembramos eso vamos a cosechar si somos buenos hijos vamos a enseñar buenas herencias a nuestros hijos yo siempre he dicho que un buen padre cuando se muere los hijos siempre tienen buenos recuerdos un mal padre pues no es bueno porque porque los hijos dicen no si este señor ni me cuidaba pero como nosotros tenemos que ser buenos con nuestros padres ya que algunos padres han sido mecánicos ahí andaban todos llenos de grasa para darle sus estudios o para darle su comidita y los que trabajamos en el campo los que trabajan en el campo ahí andaban todos sudaditos para sembrando el maíz los frijoles y cuanta cosa para que a usted no le faltara la tortillita y los frijoles así es que siempre yo les digo sea buen hijo si quiere ver la luz del día si no lastimosamente y me lo van a andar bajando y ahí va a andar que el dinero se le va a hacer sal porque porque usted no está acatando de ayudarle a sus padrecitos que dios me los bendiga y si les gusta el vídeo de la ley si no les gustó pues ni modo pero la verdad es la verdad y la verdad siempre se tiene que hablar y y si usted quiere suscríbase a mi canal comparte este vídeo y lo demás pues ya queda en cada uno de nosotros pero si más que todo le digo siempre sean buenos hijos con vuestros padres porque si somos malos hijos lastimosamente el éxito jamás lo vamos a tener porque es la técnica para que las bendiciones de dios le llegue a cada uno de nosotros bye bye